Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog de Kao y os traigo un mazo que tenía muchísimas ganas de traer al canal que es el mazo de Chandras, de Chandras Planeswalkers, un mazo con un montón de Planeswalkers de tipo Chandra y además que es monorroja, de tipo Big Red, me gustan mucho las monorrojas pero sobre todo las monorrojas de control o las monorrojas que tratan de hacer algo distinto a tirarle todas las chispas a la cabeza al rival y este es precisamente el caso, sinceramente la he estado probando bastante y no hay manera de hacerla buena o sea, es decir, no llega al rango de ser una baraja realmente competitiva, realmente que puedas jugar rankeando y ganar partidas tiene algunos paintings buenos pero actualmente el metajuego no la favorece en absoluto quizás con la rotación de septiembre, quizás, porque esta baraja, lógicamente al ser una baraja de Planeswalkers Chandra no rota prácticamente ninguna de sus cartas, por no decir ninguna todas las cartas de Chandra son de Gremios de Ravnica, de la Alta de Ravnica, de la Guerra de la Chispa, de M20 así que es una baraja que no rota ninguna de sus cartas, que vamos a poder seguir usando completamente el año que viene y que a lo mejor este año no funciona y el año que viene triunfa hay un emparajamiento, hay algunos emparajamientos que son especialmente buenos sobre todo los emparajamientos agro de criaturas pequeñas, más o menos las ganas, más o menos las mantienes las consigues mantener a raya y ganarles pero el resto de pegings te pasan por encima por ejemplo un problema grande que tiene la baraja es que la baraja de Skateshift te lo pone muy difícil las experts, las experts te humillan las monorrojas suelen ser más rápidas que tú pero barajas como White Winnie o como Vampiros o Elementales ese tipo de barajas de criaturas pequeñas que puedes ir matando que te dan ese tiempo y esa opción más o menos las sueles aguantar e incluso ganar bueno, el objetivo de este vídeo es intentar en alguna partida con este mazo de chandras a mí me gusta sinceramente yo creo que después de la rotación va a ser un mazo seguramente mejor de lo que es ahora y el objetivo es ganar alguna partida como estoy diciendo, vamos a hacer como siempre un pequeño deck test del mazo vamos a comentar las cartas que veo y el porqué y debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena vale, el mazo es un mazo de chandras es un mazo de planeswalkers y es un mazo también de elementales por eso llevamos 4 copias de Fuelino de Chandra que da maná solamente para elementales y para chandras así que para planeswalkers chandras para ser más correcto así que bueno, por 2 es un 2-2 es un oso que da maná para el color rojo está muy bien porque muy pocas cartas rojas da maná y ya que da maná para elementales vamos a llevar algún elemental más es una carta muy buena en este mazo lógicamente porque te acelera las chandras y eso es bueno Pirolice de Chandra este hueco lo podría ocupar el choque perfectamente pero bueno, esta carta pone chandra y contra ciertos paintings es mejor que el choque porque hace 2 años repartidos como quieras es decir, mazos que llevan verde elfos de danowar, cosas del estilo puede matar 2 criaturas con una sola carta eso es una gran ventaja pero sobre todo la gran ventaja de esta carta es que pone Chandra en el nombre, en el título y es una razón para llevarla es buena carta, ya digo pero el mazo tiene un problema que es el tema del maná y no tiene costes 1 y eso no le viene nada bien por eso digo que esta carta se podría caer por choque perfectamente y no nos moriríamos 4 copias de regulador de Chandra cuidado porque es legendaria pero bueno, la idea es que si te sale una copia extra por encima de la primera pues la vas a descartar con el propio regulador de Chandra y vas a robar otra entonces no es grave robar varias copias de una carta como esta aún siendo legendaria esta carta es muy buena es mejor de lo que parece al principio de la partida pues es un manipulador de biblioteca te ayuda a profundizar a buscar lo que necesitas y ya a partida avanzada es activo la Chandra has muerto o sea, activo la Chandra porque las duplico y si tienes ya un par de Chandras en mesa o tres una locura vamos a ver en acción a ver, es una carta lenta pero hace sus cositas 4 copias de triunfo de Chandra esta chispa se ha llegado a ver incluso en estándar o sea, no es tan mala aparte de que la llevemos porque pone Chandra en el título es buena porque hace hasta 5 puntos de daño a cualquier criatura o planeswalker es decir, mata a cualquier teferi y a muchos otros planeswalkers buenos los mata, ¿vale? a velocidad instantánea si controlas una Chandra hace 5 claro, si no controlas la Chandra solo hace 3 pero sigue siendo decente ¿vale? por 2 de mana más elementales va aporiador a la fuga este es muy bueno encaja encaja en el mazo funciona muy bien en este mazo primero es un elemental es decir tiene sinergia con otras cartas que ahora vamos a ir comentando segundo es un 4 a 4 por 2 de mana no lo despreciemos eso es decir, este mazo se puede poner en modo agro a veces necesita a veces se pone en modo agro a veces te salen los bichos pequeños que lleva al principio y empiezas a pegar y has matado al rival o sea, antes de jugar las Chandras prácticamente ¿no? y además da mana y lo de dar mana es mucho mejor de lo que parece en este mazo te puede acelerar para poder jugar una Chandra de las de coste 6 antes de tiempo e incluso a veces juegas varios chistos en un turno gracias al operador bueno, es bastante mejor de lo que parece en este mazo funciona, funciona llevamos 3 copias de Chandra a colita de la llama para mi gusto es la peor Chandra de todas porque básicamente no hace nada contra un emparejamiento de criaturas no hace nada o sea, no mata bueno, es que no hace nada básicamente ¿vale? o sea su primera habilidad es no hacer nada literalmente su segunda habilidad es poner de esto que es uno a uno vale, pues te hago 2 daños pues vale, ya ¿y qué? contra agro no vale para nada eso y contra control seguramente 2 daños no sea suficiente por 3 de mana es cierto que es cada turno y que bueno le vas a poner un poco en en apuros pero la mayoría de las veces da un poco igual y luego la tercera habilidad pues es poder jugar desde el cementerio un hechizo que hayas jugado previamente entonces, claro como requiere pagar el coste y le quita 2 contadores es bastante exigente este menos 3 pero bueno, aún así tampoco la carta es tan mala ¿vale? o sea, tampoco voy a exagerar porque por 3 es un placewalker y entra con 4 contadores de alta no está tan mal y de hecho es Chandra y hay que llevarla vale, por 4 esta es una de las cartas también un poco dudosas del mazo de escupe fuego de Chandra también pone Chandra en el título la criatura también es elemental y por 3 es 1-3 vuela ¿por qué lo llevamos? porque nos puede poner en modo agro muy rápidamente este bicho fijaos que gana más 3 más 0 cada vez que le hacemos daño al rival daño que no sea de combate entonces con que le tires una pirolice ya este bicho pega de 4 y si le haces daño dos veces que no sea de combate ese mismo turno por ejemplo ya pega de 7 es que sube muy rápido muy rápido es un elemental por tanto puedes jugarlo con fuego de Chandra poco más que decir de un bicho así se podría cambiar yo creo que se podría cambiar por ejemplo por espiral de lava para tener alguna defensa más en el mazo entonces como os he dicho yo podría cambiar esto por espiral de lava es la pirolice de Chandra por choques quizás serían mejoras pero bueno no pone Chandra en los títulos así que desde luego eso es peor llevamos un par de copias de Chandra Artesana del Fuego en este mazo no funciona mucho porque esta Chandra es muy buena pero es muy buena en una baraja tipo burn tipo monorroja agresiva de tirar chispas a la cabeza del rival como tú no vas a ganar a base de chispas normalmente la carta funciona un poquito peor vale la Chandra Artesana del Fuego a ver está guay porque es ventaja de cartas es robar dos cartas por turno robar gracias a ella y luego al final pues puedes incluso no ganar es que es muy difícil ganar la partida porque si el ponente le quedan 20 vidas que es lo más probable porque tu mazo es un mazo de control le van a quedar 20 le quitas 7 pues le quedan 13 robas 7 cartas bueno robas exilias 7 cartas que vas a poder jugar 2 o 3 y exilias las demás entonces bueno la Ultimate tampoco es tan definitiva entonces está bien pero no es la mejor Chandra del mundo sin embargo irónicamente la mejor Chandra de todo el mazo para mi gusto al menos es esta y es infrecuente la única Chandra que es infrecuente es esta de aquí la Chandra Piromante Novata es un coste 4 entra con 5 contadores del altar lo cual está bien para un coste 4 que entre con 5 contadores del altar está bastante bien sobre todo siendo infrecuente a ver tiene las habilidades que necesita el mazo en cada momento por ejemplo la primera dopa a los elementales vale por eso ya damos escupefuego de Chandra para poder doparlo entre otras cosas vale entre otras muchas cosas también son elementales como ya hemos dicho el Vaporeador y el Fuelino bien entonces esa es la primera habilidad dopa a tus criaturas cuando las tienes también por cierto dopa a los tokencillos que pone esta otra Chandra luego por otro lado Damana vale Damana que te puede permitir jugar esa Chandra de coste 6 tan importante tercera habilidad hace daños o sea tiene 3 habilidades muy distintas cada una hace una cosa en un ámbito distinto del juego y por eso para mi gusto es la mejor de todas y ya si puedes si tienes un regulador de Chandra en juego y empiezas a copiar estas habilidades es una locura puedes agregar un montón de maná hacer un montón de daño etcétera me gusta mucho para mi gusto la mejor del mazo la más bruta es esta vale o sea es decir obviamente la mejor Chandra del mazo es la Chandra el infierno despertado por 6 es un Prince Walker que entra con 6 no puede ser contra el estado ojo no hay casi counters en el formato pero no puede ser contra el estado y la primera habilidad es más 2 o sea ella sube a 8 y es un daño en el mantenimiento al oponente cada turno un emblema digamos a ver es buena en este mazo es buena y además lo más interesante es el menos 3 como todas tus criaturas son elementales ese menos 3 va a barrer la mesa sin dañar a tus criaturas vale y el menos X tampoco está mal porque además exilia lo cual puede estar bastante bien en muchos mazos vale contra muchos mazos poder exiliar además de hacer ese daño matar a la criatura vamos está bastante guay vale ¿qué le damos además? pues nada pues 20 montañas lógicamente y he decidido meter 4 copias de almenar e interplanar no porque pueda dar maná de cualquier color para Prince Walker sino básicamente porque cada vez que entra un Prince Walker ganas una vida y esto puede ayudarte un poquito a ganar a Monorroja Monorroja es un peirin malo porque tú eres lento y le vas a dar tiempo aunque vayas matando sus bichos pequeños o grandes de bolsa los vas a ir matando al final te va tirando chispas a la cabeza vas bajando el nivel de vida así bueno a ver si con almenar interplanar conseguimos aguantar un poquito más siempre que lanzas un Prince Walker ganas una vida la mana en color no hay ningún problema porque al ser mono roja llevas 20 montañas y el coste más exigente de rojo es doble rojo nunca vas a tener problema en este sentido así que vamos a por ello vamos a jugar en partida amistosa obviamente porque ¡epa! ¿qué pasa? ¿qué pasa? obviamente porque no quiero que me que me machaquen bueno nos van a machacar igualmente digo la baraja le he estado le he estado dando muchas vueltas le he probado bastante he jugado mucho con ella y no acaba de funcionar si el metajuego fuese muy específico de mazos de criaturas pequeñas o de barajas de control al uso barajas de control de toda la vida tendría su opción pero es un metajuego muy especial es un metajuego muy raro y no y no vamos a ver si conseguimos ganar alguna ya digo la mano no está mal tenemos aceleración bueno no está mal y además el oponente ha salido un pelín de espacio o sea quiero decir no ha hecho mana elfo que sería más habitual y voy a salir con vaporador a la fuga para ver si lo conseguimos hacer crecer ¿vale? ya sé que podríamos jugar a Fuelino y en el siguiente turno la Chandra pero no tengo tanta prisa voy a atacar yo creo que no me va a bloquear vale no sé por qué no he jugado antes el Fuelino se me ha ido la olla la verdad es que iba pensando que sí que iba a bloquear y he dicho ¿para qué? ¿para qué voy a jugar esto si sé que me va a bloquear? se me ha ido la olla fallo mío ya sabéis un clásico ¿no? bueno no pasa nada porque da bien a la Chandra qué pena que no haya girado el druida bueno pero este sí se lo vamos a poder matar así que genial son buenas noticias vamos a dejar el Fuelino de Chandra para poder bloquear y ahora tenemos un pequeño problema no vamos a no vamos a atacar vamos a dejarlo para bloquear a la druida esta el pequeño problema es que hemos robado una única Chandra y el mazo necesita robar dos o tres Chandras jugar Chandra ya a partir de aquí tendríamos que jugar una Chandra cada turno para poder empezar a dominar la mesa parece que va a atacar es cierto que al principio de la partida hemos fallado un daño que podríamos haber hecho extra con el con el evaporador pero vamos no os preocupéis por eso porque no iba no iba a ser importante pues nada ya digo hemos tenido un poquito de mal asunto con el tema este de las tierras hemos robado demasiadas no tenemos nada solamente podemos esperar a ver si te quedamos justo ahora la de coste 6 voy a poner el control porque ya sabéis que este juego a veces se pasa la prioridad como le da la gana está súper bien el triunfo de Chandra que hace sus 5 dañitos a ver si instantáneos pues solo 2 de mana gracias a que ya tenemos una Chandra en el juego pues es una verde roja de hecho estaba yo pensando hace un tiempo en esto la grull de toda la vida meterle el emboscador no hay o sea tiene que funcionar vamos ha decidido atacar con prisa para matar la Chandra vale ahora es cuando necesitamos una Chandra un poco más grande la de coste 6 bueno otra de las de coste 4 el caso es que ninguna de las habilidades que tiene nos sirve ahora mismo para nada estamos en apuros vale porque cada vez que queremos hacer algo ahora ya tenemos que gastar 2 cartas eso no son buenas noticias vamos a quedar con esta le vamos a hacer 2 daños a este señor sé que no es la mejor jugada del universo pero bueno hacemos un daño repartido entre dos objetivos un daño al rompechizos y otro al jugador y pasamos turno y lo malo los peirins malos 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 son dinosaurios grull cosas así porque las criaturas son más grandes de lo que tú puedes matar y al final pues te acaban ganando simplemente de esa manera tan sencilla bueno algo es algo si nos da un poquito de tiempo si él no roba mucha chicha tendremos tiempo de buscar la chandra de coste 6 y a lo mejor hacer algo vale mientras que lo que pueda sea en el force de anowar podemos estar tranquilos veis esta chandra no hace nada bueno pero podemos jugar el triunfo de chandra del cementerio de hecho podemos jugar triunfo de chandra no podemos copiar la habilidad porque tenemos un único ah no tenemos estos dos vale 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 pues a lo mejor si vale algo a lo mejor si que podemos hacer algo no nos llega el maná ese es el problema jugamos esta chandra ahora pues vamos a doparla vamos a subirla vamos a subirla como podemos copiar la habilidad con el regulador ya subimos dos contadores y algo es algo al menos sabemos que este truno no muere sabes a que me refiero que nos ha faltado nos ha faltado maná para poder jugar los hechizos que hay en el cementerio con el regulador de chandra todo cambia uff no tenemos forma ya de salvar esto si hubiésemos tenido una montaña más habríamos podido venga 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 bueno voy a dejarlo porque alguna vez ya me hubiera dicho que corto corto las partidas muy rápido cuando veo que me voy a perder lógico ¿creéis que esta partida es remontable con el mazo que tenemos no pasa que tenemos no es remontable no habríamos podido hacer nada bueno tampoco hemos estado tan lejos ya digo esta chandra si hubiésemos tenido mana para poder jugar en hechizo y haber duplicado la habilidad habríamos matado el rompechizo y el otro y el elfo ya en lugar vamos a ir a otra partida más luego el mazo es divertido pero el reto de este vídeo no es ganar todas sino es ganar alguna es ganar alguna el mazo es divertido pero falta algo y este tipo de barajas a ver jugamos contra una baraja fuera del metáforo totalmente una brula agresiva con lobos de esos emboscadores de esos y es un poco rara bueno por cierto en este mazo merece la pena girar el maná de forma manual porque siempre te gira mal el gato vamos a quedarnosla como es un maná muy específico solo para elementales y para chandras nunca te lo gira de la forma que desearías ¿no? pues seguramente esto significa que estamos ante iba a decir una baraja de pluma pero no vamos a intentar acelerarnos un poquitín vamos a salir con los fuelinos y a ver si más adelante con el regulador de chandra encontramos vale encontramos lo que buscamos puede ser una jeskai de control es extraño no es una baraja que se vea muy a menudo pero si todo apunta a jeskai de control pues no sé seguir insistiendo si es una jeskai de control tenemos opciones porque si llenamos la mesa de chandras podríamos llegar a ganarle vamos a jugar un regular de chandra dado que tampoco tenemos de momento sobre qué acelerarnos vale o sea el fuelino de chandra de segundo turno me parecía lógico pero en el tercer turno sin seguir sin tener aún nada en lo que acelerarnos vamos a activar esto vamos a descartarnos el otro regulador lo más probable es que él no tenga nada para quitar de en medio este regulador de chandra que es artefacto o sea aunque sea rojo es artefacto vale vale a ver si no mata el fuelino y robamos tierra vale con esto esto mata a un set teferis no me lo quiero descartar vale parece que de remova va surtido vamos a descartarnos las criaturas yo creo estas o sea que estoy con el regulador en busca de esa sexta tierra lo antes posible tenemos una buena noticia y es que la chandra no la puede contrarrestar así que en cuanto toque mesa ahí se queda y se va a quedar con ocho contadores de lealtad puede llevar algún vale bien vamos a jugar un scoop of fuego como cebo bueno como cebo si ya sabéis que lo mate si quiere lo va a matar porque parece que de remova lo ha surtido esta carta no es tan mala la intervención esta no es tan mala vamos a descartarnos el otro regulador que nos hemos robado nos hemos robado tres vale tenemos la sexta tierra demasiadas tierras ya vamos a atacar vamos a ver si mueve un dedo no mueve un dedo venga bueno pues ya sabemos que un daño por turno se va a comer por el resto de la partida y vamos a ver si tiene respuesta a esto supongo que algo tendrá puede que lleve reclusión de Ixalan o algo por el estilo y nos chape esta chandra para siempre pero bueno hay que jugarla ¿no? la pena de la chandra es que el daño lo hace en su turno al principio del mantenimiento y que pena porque el scoop of fuego se hincha pero se hincha en su turno si esto lo hiciese al principio de tu turno el daño del rival imaginaos la combinación con el scoop of fuego ah reino carcelario veis algo de esto tenía que llevar ya lo sabíamos pero bueno ¿qué vamos a hacer? no tenemos nada contra esto revolución de Ixalan reino carcelario alguna de esas cartas tiene que ver vamos a activar esto ya en nuestro turno porque nos sobran ya las tierras y vamos a ir en búsqueda de más chandras más tierras bueno pues de momento atacamos de uno o no bueno no me importa mucho porque ese scoop of fuego tampoco iba a hacer demasiado y así nos lo hacíamos un poco la baraja de tierras si robamos una segunda chandra de estas si ponemos un segundo emblema la cosa se acelera bastante vale esta chandra no está mal del todo pero antes de antes de activarla antes de jugarla vamos a descartarnos una montaña vale dos chandras de estas vamos a ver si tiene counters sabéis una cosa si os dais cuenta nos está girando todo el rato las montañas y nunca la el almeral interplanar lo malo es que esta si puede ser contra esta y lo ha sido pero bueno le queda una sola carta en mano la verdad es que lleva una de sky un poco rara lo malo ah ya ya esto es más normal luego de ventaja de cartas porque no ha jugado ni un teferi ahí viene el primer teferi bueno nos sube el regulador a la mano no hay problema como queréis que matemos este teferi lo vamos a matar con con la habilidad de chandra que además la podemos copiar le hacemos dos daños a este señor copiamos la habilidad pagando uno y los otros dos daños a él a ver si conseguimos acelerar un poquito la cosa de las vidas con que esto sobreviva un par de turnos va a ser suficiente y no me voy a descartar ninguna de estas dos cartas con el regulador de chandra porque las dos ya digo son buenas contra contra teferi o bueno contra cualquier objetivo ya digo el objetivo es quitarle las vidas así que lo malo de la versión esta yeskai tiene menos elementos de ganar vidas que la esper o sea es como una esper de control pero peor o sea yo también he estado probando yeskais de control últimamente y yeskai con yeskai tempo o yeskai hero y ha sido decepcionante digamos le vamos a hacer ya todos los daños a él ya se empieza a acelerar el daño que le vamos haciendo vamos a descartarnos el cuarto regulador de chandra que nos hemos robado lo tendría que haber hecho antes lo sé no está mal son cuatro daños más a su cabeza que vamos a tirar en cuanto podamos de hecho si se gira ojo que a lo mejor ganamos una yeskai de control también que no es buena o sea es decir es que lleva cartas a ver no la única carta rara de verdad es esta de aquí lo demás pues bueno entra dentro de lo normal bueno este vamos a ver que hace primero va a robar y lo intentamos matar en respuesta tendrá el veto de Dovin si tiene el veto de Dovin lo va a tener siempre va venga vamos a intentar matarlo en respuesta antes de que roben y si no pues le hacemos los cuatro daños a él a su cabeza si está muy cerca ya de perder pues mira le vamos a matar a Teferi eso sí dos por uno nos ha hecho pero ojo que ganamos la verdad es que ya digo la baraja no es veis esta carta tampoco es nada buena no es mala pero yo creo que yo creo que muy buena no es vamos a hacerle los dos daños a él vale me pregunta que cómo quiero repartir dos daños a un solo objetivo sí, sí dos daños a él una tierra una tierra que no queremos no descartamos la tierra dame otra chandrita por favor bueno vamos a subirlo pues porque es gratis y espero que no nos llegue a matar con esto vamos a hacer esto ya a fase principal no creo que nos vaya a matar con esto tardaría un rato al menos dos o tres turnos y a lo mejor no le quedan tantos su primer ataque lo tiene que hacer sobre esta chandra le quedan cuatro o sea tiene que matar esta chandra porque si no la chandra le mata el siguiente turno y estamos al top deck nos quedan solo 34 cartas en el mazo algo tendremos que robar ¿no? en los próximos tres turnos y además tenemos el regulador oh buen top deck ¿por qué me giras siempre las tierras? a ver la inteligencia artificial del autotaper no está mal del todo pero lógicamente a este punto no llega hemos ganado con la baraja de chandras una partida bueno hemos perdido una hemos ganado otra a una baraja bastante mediocre pero ¿por qué? porque jugamos en modo amistoso en modo jugar porque es para divertirnos o sea todos entráis en el juego y os encontréis aquí vuestras misiones diarias ¿no? y vuestras misiones diarias ¿cómo las jugáis? ¿en ranked o en pachanguita normal en jugar? no solamente las solemos jugar en partida normal en jugar ya está te echas unas partiditas pruebas cosas te diviertes y de hecho lo que hemos dicho aquí alguna vez debería haber un modo de juego que fuese for fun para divertirse y que estuviese prohibido entrar con barajas tier 1 pero prohibido o sea en plan de que te cae un rayo o sea que no se puede jugar teferis ni cosas por el estilo ¿no? y que todo el mundo jugase sus barajas bizarras y que todo el mundo se disfrutase o sea disfrutase se divirtiese y probase cosas un poco distintas originales como este mazo de chandras ya digo la he probado en ranked y no ganaba ni una pero ni una o sea a lo mejor si te enfrentas a una weight win y la ganas alguna vez te enfrentas a alguna monorroja y la ganas pero en líneas generales las expert te humillan las escape shift también te humillan al final entonces tenía muchos pairings malos y en ranked aunque lo he intentado no era buena idea bueno espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente video hasta luego y nos vemos en el próximo video